Yo volé, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confis, estamos en un nuevo videito de Raw Company Y pues bueno señores, precisamente como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura Traemos muchísima información, bueno aparentemente muchísima información Pero la verdad es que más que información traemos modificaciones Y también traemos información acerca del nuevo mapa que van a meter ya sea bien en la próxima fase Así es de que, pues bueno si no te quieres perder este videito confis Te sugiero que te amarres a la silla porque vamos a darle comienzo Y vamos a darle comienzo precisamente con la primera noticia que es la modificación del Roadmap Para la gente que no sabe que es el Roadmap Pues bueno cuando recién salió lo que es el juego público de la Alpha Publicaron una imagen en la cual pues bueno obviamente veíamos lo que era un Roadmap Que precisamente estaba complementado o que estaba hecho por fase 1, fase 2 y fase 3 Durante todo este tiempo que estuvo ya se había en la beta cerrada Implementaron parte de la fase 1 La cual en la fase 1, pues bueno ahí en la fase 1 lo vamos a ver en este momento En la fase 1 decía que pues bueno iban a jugar, iban a poner la identidad del jugador Iban a poner lo que te podías rendir Y más que nada también iban a poner lo que era la penalización Para la gente que pues bueno obviamente se salía de lo que eran las partidas Y aparte íbamos a tener el nuevo mapa de Vice Que el nuevo mapa de Vice pues es este mapa donde está el este tipo robot y todo este rollo Pues resulta que esta fase 1 pues bueno si la pusieron tuvimos todo eso Pero lo de la penalización creo que lo quitaron Ya que no estaba funcionando del todo bien Por lo tanto pues bueno obviamente la gente que se seguía saliendo de las partidas Pues no recibían ninguna penalización Así de que eso esperemos que lo pongan todavía más adelante Sin embargo la gente hoy en día ya como que son muy pocos A comparación de como cuando recién empezamos Y la gente que empezó a jugar desde un principio no me van a dejar mentir Que era constantemente que se quedaran en FK o que se salieran de las partidas Entonces pues bueno digo ya conforme las actualizaciones han ido avanzando Pues bueno la verdad es de que esto se ha ido disminuyendo Todavía hay jugadores que se quedan FK o que se salen de las partidas Pero ya no es tan frecuentemente como al principio Perdón chicos así es de que por ese lado creo que está muy muy bien En la fase 2 podemos ver en la imagen que pues bueno iban a meter lo que era un nuevo jugador Que la cual fue Dalia Iban a meter las personalizadas que también metieron Iban a meter las Rankeds y lo que eran los Rock Mastery Que en este caso son las maestrías Las maestrías para la gente que no lo sepa pues obviamente son las que va subiendo de nivel el personaje Y te van dando lo que es un Sprite y una emoción exclusiva de ese personaje Pero las Rankeds chicos aquí es donde viene la modificación Vale aquí es donde viene la modificación que yo les había comentado En esta imagen estamos viendo que precisamente ya está cumplida la fase 1 y la fase 2 Pero pues bueno literalmente en la fase 2 no metieron las Rankeds Y pues bueno en la fase 3 nos vamos vamos a ver si me voy entendiendo vale En la fase 2 pues bueno metieron lo que es el nuevo Metieron las personalizadas el nuevo personaje Metieron las maestrías Pero no metieron las Rankeds vale No metieron lo que son las Rankeds Entonces metieron lo que es el pin de sistema avanzado Que era para poder tener una mejor comunicación El pin o el sistema de pin avanzado es precisamente donde abrimos la rueda Y tenemos ahí varios iconos o varias señales Donde nos indica que pues bueno se están moviendo Defender aquí no moverte atacar y bueno bla 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 todo eso Entonces lo de las Rankeds la movieron a la fase 3 Ok La fase 3 en la fase 3 acaban de poner o bueno en la fase 3 van a poner Lo que es el equipamiento de los Masteries Que bueno en este caso que son los Gadgets y las Armas Vale porque ahorita nada más pusieron lo que son Sprites y Emociones Pero supuestamente el equipar Maestrías El equipar Maestrías es a cuestión de Gadgets Y lo que son Armas ok Las recompensas de las Armas O sea que también conforme vaya subiendo lo que son las Maestrías Además de bueno ya no te van a dar Emociones sino te van a dar Armas Supongo que a lo mejor algún tipo de Accesorio Algún tipo de colgante Algún tipo ya sea bien de imagen O bueno no de imagen sino algún tipo de skin Que le puedas poner a lo que es el arma Van a poner o van a meter lo que es el Battle Pass Y en esta nueva fase 3 van a meter lo que es la Ranked Además antes de continuar con la fase 3 Recordemos que en esta misma fase 2 Nos metieron lo que es el nuevo mapa Vale que era Prisión O bueno que era la de no se que Rosa Se me olvida el nombre Pero era el este Prisión de Venezuela Vale que era la Prisión de Venezuela También nos metieron ese mapa Lo cual no venía incluido en la fase 2 Sin embargo lo metieron Y eso estuvo super super genial A mi me encantó muchísimo Hablando ya digamos de la fase 2 Y de la fase 1 Que ya están totalmente liquidadas O sea que ya las implementaron Ya las pusieron Y todo este rollo Entonces pues bueno Literalmente Ya nada más nos queda lo que es Por pasar por la fase 3 Y es que es lo que les comentaba Realmente esta actualización Todavía no tiene fecha Pero yo En mi punto de vista personal Que llevo ya jugando Un Ratuki en el juego Pienso que la fase 3 va a ser O ya sea bien A mediados de este mes Y ya muy exagerado A finales de mes de octubre Ok Entonces Literalmente podemos esperar Que a mediados de este mes O ya así como que muy exageradamente A finales de este mismo mes De octubre Estarán metiendo Lo que es la fase 3 Donde estarán metiendo El Battle Pass En las Rankeds Y lo que son las maestrías Los equipamientos de maestría Muy bien Además Vale Además chicos De que también Estaremos viendo Lo que es El nuevo mapa De hecho se publicó Un Twitter En esta cuenta Que no es oficial De Raw Company Se publicó un Twitter En la cual precisamente Ya habían mencionado Que se iba a mover Todo esto Vale En este Twitter Chicos Pues bueno Nos dice Que la hoja de ruta Ha cambiado Un poco de nuevo La clasificación Viene en la fase 3 Y ya tenemos Todo el contenido De la fase 2 O sea que Ya nos pusieron Todo lo que venía En la fase 2 O todo lo que tenían Planeado En la fase 2 Modificado Obviamente Ya lo pusieron Entonces En la próxima Actualización Vendrá probablemente La que es la fase 3 Todavía no dicen Todavía no dicen Para cuando es La actualización Pero además Van a meter La identidad Del jugador Que aún no está En el juego Pero que probablemente Se lanzará En la fase 3 Con clasificatoria Que es lo que Estamos viendo Precisamente Bueno Que estábamos viendo En la imagen Anteriormente Vale Entonces Básicamente chicos Para poder así Concluir O bueno No concluir Sino para reafirmar Todo es que En la fase 3 Van a meter Las Rankeds El equipamiento De maestrías El pase de batalla Muy bien Y pues bueno Obviamente Lo que es La identidad Del jugador Ok Entonces Van a meter Lo que son Estas 4 Esas 4 cositas En la fase 3 Lo cual Pues bueno Yo creo que La fase 3 Es como que La más hypeada Porque es lo que Ya todos hemos estado Esperando Más que nada Más que El equipamiento De las maestrías Hemos estado esperando Lo que son Las Rankeds Y la identidad Del jugador Vale Y también Pues bueno Algunos hemos estado Esperando el Battle Pass Ya que pues bueno Obviamente también Hemos estado comprando Algunas cosas En la tienda Sin embargo Pues bueno No hay como que Te regalen algo En el Battle Pass Que estoy 100% seguro Que va a costar 10 dólares Y esperemos que Realmente vengan Recompensas Muy muy buenas Vale Esperemos que Realmente vengan Recompensas muy buenas Porque si no Entonces no valdría Aparte de eso Van a meter Lo que es El nuevo mapa Y es que también El Doctor Disrespect Acaba de publicar Bueno no acaba Si no publicó Un Twitter En el cual Pues bueno Nos dice Que OBBB Rock Company O bueno Oh baby baby Como dice él Acaba de salir Gratis El juego de arena Acaba de salir El juego gratis Para jugar O sea Se refiere a la beta abierta Y el mapa de arena Se acerca cada vez más Sin excusas Espero un lanzamiento De arena Repleto de millones Y millones En la fila Esperando para entrar Muy bien Entonces Esto quiere decir Chicos Que literalmente Pues bueno Literalmente Ya se viene Lo que es el mapa También en esta nueva Fase 3 Nos van a meter Lo que es El mapa Del Doctor Disrespect Y que también Pues bueno Obviamente Nos acaban de poner Precisamente Lo que es una imagen Vale Nos pone una imagen De lo que sería Parte del mapa De Doctor Disrespect Y era lo que hablábamos Precisamente Sobre lo que eran Los planos De este mapa Que si no lo has visto Te lo dejo Aquí arriba En una tarjetita Para que vayas A ver Cuál es el plano Completo Del mapa Del Doctor Disrespect Y pues bueno Precisamente Estábamos hablando Pues de esta imagen Donde pues bueno Está así como una estatua De él Vaya Pero pues bueno En la parte del fondo O en la parte Ahí sí En la parte de allá Del fondo Se ve la parte Que es la parte exterior Donde Donde supuestamente Se encontraba la piscina Que no sabemos Si realmente Se iba a venir la piscina O simplemente Nada más va a ser Así como que ese tipo Óvalo vaya Así es de que Pues bueno Literalmente chicos Literalmente Pues bueno Creo que Eso es todo Lo que nos han estado Pues filtrando Eso es todo Lo que nos han estado Pues filtrando Ya sea bien Lo que es En el nuevo mapa Bueno más bien La próxima fase Se ha estado Se ha estado Se ha estado Filtrando Todo eso Y esperemos Que realmente Esperemos Que realmente Si metan Todo Ya que lo puedan Ya concluir Completamente Yo estoy Super hypeado Más que nada Por lo de las rank Más que nada Por lo de la identidad Del jugador Que estoy 100% seguro Que eso de la identidad Del jugador Es para que puedas Poner lo que son Las insignias De tu clan Así como por ejemplo No sé La gente que llegó A jugar el Battlefield En el Battlefield Pues bueno Te deja poner Ya sea bien Lo que son Las primeras Cuatro letras Las primeras Cuatro letras Iniciales De tu clan Vale Digamos que Al lado Del lado izquierdo Aparece ahí Con las iniciales Nada más De tu clan Pues bueno Pienso yo Que de eso Bueno Eso van a meter Aquí en el Rogue Company Que van a poder Dejar poner aquí En el Rogue Company Y pues bueno Poner las iniciales En dado caso De que tengas Algún clan Y pues bueno Obviamente las personalizadas Para poder echarte Ahí un round Precisamente con otros equipos La verdad Es de que estoy Súper emocionado Más que nada Por esto Y pues bueno También por el Battle Pass Porque bueno Realmente tampoco No me quiero emocionar Mucho con el Battle Pass Porque pues De alguna manera Luego nos emocionamos Un montón Y resulta que ya Al final Pues resulta que No haya lo que Nosotros queríamos ¿No? Resulta que el Battle Pass Pues bueno Traía muchas skins Que pues X Que no es tan buena Que no es tan chidas Que pues bueno A lo mejor son Demasiado básicas Para un Battle Pass Entonces pues bueno Literalmente Espero que en este nuevo Battle Pass Que van a meter O en el primer Battle Pass Que van a meter De Rogue Company Vengan cosas Muy muy buenas Obviamente estoy 100% seguro Que van a venir Tanto skins Como para las armas Como para los personajes Entonces este Pues bueno Realmente Yo estoy muy emocionado Por ese Battle Pass Y esperemos Que en este mes De Octubre A mediados Del mes De Octubre Ya metan Lo que es Esta nueva Actualización Y pues bueno Obviamente Estaremos ahí Al pendiente De todo esto Chicos Así de que Pues bueno Señores Sin más Por el momento Los dejo Con el resto De la partidita Los dejo Con el resto De la partidita Chicos Que la verdad También estuvo Muy muy buena Y pues bueno Si es que sobra Todavía de la partida Porque llevo No sé cuánto tiempo Llevo grabando Pero bueno Espero que Pues bueno Les guste el resto De la partidita Chicos Y pues bueno Ya sabes Sígueme en Twitch Sígueme en Twitch Confi Que hacemos directos Casi todos los días Por la tardecita Horario de la Ciudad de México 4, 4 y media De la tarde Y pues bueno No nada más jugamos Rogue Company Sino que jugamos Bastantes cosas Pero aquí en mi canal De YouTube Siempre vas a internet Siempre vas a tener Información De Rogue Company Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalga derecha Yo soy El Chavi Todas mis redes Aquí abajo En la descripción Del video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau